¡Hola a todos! ¿Qué tal? Seguro que estas vacaciones habéis dejado realmente machacado a vuestro ratón. Seguro que sí, que os conozco. Así que es hora de buscarle un sustituto. Hoy vamos a hablar de un posible pretendiente. Se llama Can. Es un ratón óptico RGB de Chrome y mola muchísimo. Y además está deseando irse con vosotros. Así, por la cara, porque tenemos sorteo. ¡Empezamos! Sin más rodeos, vamos a lo importante. Abrimos la caja y sacamos nuestro ratón. Sin olvidarnos de la guía rápida. Vamos a conocerlo a fondo. Sin duda, lo que más salta a la vista es su diseño ambidiestro, que raramente vemos en el mundo del gaming y que se agradece enormemente. Este can además es perfecto para los jugadores que exigen precisión en cada movimiento, ya que su diseño cuenta con un tacto rubber en sus laterales para potenciar el agarre y proporcionar comodidad y firmeza. Cuenta con 7 botones configurables, de los cuales los principales cuentan con la tecnología On-Rom. Además, destacamos el del control del DPI, que nos permite cambiar entre 5 niveles hasta alcanzar los 4000, gracias a su sensor óptico PixArt PMW3325. Pero realmente la mejor forma de dominar a la fiera y sacarle los colores, porque sí, tiene iluminación personalizable RGB, es a través de su software como veremos a continuación. Pues aquí tenemos el software que nos va a permitir controlar a nuestro nuevo ratón, el CAN. Lo primero que nos llama la atención es esto de aquí. Tenemos hasta 10 perfiles configurables para almacenar. Vamos al primero y nuestra primera opción, por supuesto, no nos vamos a detener en ella, es cambiar las funciones de cada tecla. La siguiente, también la conocemos, el laboratorio de macros, que nos permite tener nuestros propios macros almacenados en nuestros perfiles. En el siguiente sí que nos vamos a detener un poco, porque es efectivamente la iluminación que os he prometido. ¿Veis qué chulo? Podemos tener un montón, pero un montón, de colores a la vez. Tiene todos estos efectos, que por ejemplo, uno muy divertido es este, el yo-yo. ¿Qué veis? Hace una especie de recorrido, pim, 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 como que rebota y podemos controlar tanto la velocidad como el brillo. Le daríamos a aplicar y va a toda pastilla. Otro que tenemos, por ejemplo, es este de aquí. Aplicamos y hace una cosa así muy curiosa, que es en base naranja, que es lo que tenemos seleccionado. Hace como una especie de rayo que recorre verticalmente el ratón. Es muy chulo. Estos son solo un par de ejemplos, pero hay un montón. Tenemos el que siempre conocemos, que es el de respiración, que simplemente parpadea. También podríamos controlar la velocidad de este efecto. Se está apagando lentamente, ¿veis? Y como veis, tenemos un montón. El más chulo, a mí, el que más me gusta, es el efecto ola, que reúne todos, todos, todos. Podemos también controlar la velocidad. ¿Veis? Y la verdad es que permite mucha configuración a la hora de personalizar nuestro ratón. Por último, tenemos esta opción, que es para controlar todo lo importante realmente del ratón. Aparte del polling rate, tenemos la velocidad del cursor, perdón, tenemos también la velocidad del scroll lateral y también el doble clic, que es muy importante a la hora de jugar. Por supuesto, también el DPI, incluso los indicadores, el color de indicador que queremos darle a cada nivel de DPI. Como veis, es muy completo, es muy sencillo de utilizar y por eso nos ha encantado. Sin duda, el ratón Kahn de Chrome hará las delicias de los amantes de los shooters y de la precisión y enamorará no solo por su aspecto y potencia, sino también por su precio. ¿Has que ha ido ya bajo su hechizo? A nosotros, sin duda, nos tiene completamente convencidos y enamorados porque no vais a encontrar tanto por tan poco. Y si queréis comprobarlo por vosotros mismos, ya sabéis, tenemos sorteo, así que dadle amor que tenéis. Una semana, nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!